Regresamos con boxeo de primera, estamos en embalse en la provincia de Córdoba en la división supermediano la primera de la noche en la pantalla de Tays Sports Miguel Carranza va a enfrentar a Jorge Daniel Caravaggio combate de supermedianos en la voz de Silvana Carcetti y de Santos Lacer y ahí lo vemos, a Jorge Daniel Caravaggio con paso lento, concentrado se va acercando al ring de embalse ahí lo vemos, sube al ring su nombre completo es Jorge Daniel Caravaggio 22 años para él nació el 9 de mayo de 1989 en Santa Fe registró un peso de 73 kilos 100 y su récord se compone de 5 victorias y está invicto con 2 knockouts a su favor su última pelea la hizo el 6 de mayo de 2011 ganando por puntos en 4 vueltas frente a José Augusto Funes en San Francisco, Córdoba repetimos el pesaje 73 kilos 100 para Jorge Daniel Caravaggio 22 añitos para Caravaggio realmente una buena edad para el campo profesional y maneja Caravaggio con 2 triunfos importantes categoría mediano un poco más de mediano se ha pasado un poquito de mediano una buena categoría y ahí está sobre el ring Miguel Carranza 28 años para él el hombre local el hombre de Córdoba debutó como boxeador rentado en 2010 y registró en la balanza 74 kilos 600 tiene un registro de un combate ganado y uno perdido repetimos debutó en 2010 y su segunda y última presentación la hizo el 4 de febrero de 2011 ganando en decisión mayoritaria también en 4 vueltas frente a Pablo Martín Roldán en Villa Santa Rosa, Córdoba casi un año también que no tiene actividad como boxeador profesional la vemos a Juncos a la boxeadora que combatió hace poco frente a Daniela Bermúdez en el rincón y ahora sí le vamos a dar pase a López Pérez señoras y señores tengan ustedes muy buenas noches bienvenidos al estadio polideportivo de la unidad turística de embalse en la provincia de Córdoba bienvenidos al mundo del boxeo en una nueva promoción de OR Promotion por la pantalla de TIC Sports y al estilo de boxeo de primera vamos al combate complementario en la categoría mediano se enfrentan a 4 rounds en el rincón azul de Córdoba Miguel Carranza Miguel Carranza acusó en la balanza 71 kilos 600 7 1 600 y en el rincón rojo de la provincia de Santa Fe Jorge Caraval Carvalho Jorge Carvalho dio un peso de 73 kilos 100 7 3 100 son autoridades de este combate árbitro el señor José María Sánchez Rosado jueces el señor Juan Carlos García el doctor Guillermo Roca y el señor Fernando Caruncho fiscaliza la federación cordobesa de boxeo en la categoría mediano y a 4 rounds en este combate complementario categoría supermediado excedidos del límite de la división del peso medio 72 kilos 574 gramos para ser más exactos el límite de la división del peso medio 76 203 en supermediano 4 asaltos el árbitro del combate Sánchez Rosado Carranza estaría dentro de los medianos Carranza ¿no? porque 71 74 600 Carranza 73 100 para Caravaggio ambos excedidos de la división ahora sí campanazo y primer asalto primer combate de la noche también en embalse de rojo Caravaggio el hombre más alto más longilíneo Carranza el hombre de pantalón azul con vivos blancos que ya empieza a trabajar con la mano izquierda Caravaggio intentando tenerlo en distancia ahí está el negocio marcando el tiempo exacto de ejecución ese es el jab al plexo o a la pierna le dicen para mantener al rival en zona de no peligro para cortarle el avance más decidido Caravaggio en el hecho de buscar la pelea y no retroceder y sí Carranza tratando de contenerlo Caravaggio es el hombre que estamos viendo de pantalón rojo en Santa Fecino dice el árbitro está invicto cinco combates dos por la vía rápida en el cruce de golpes llega primero Caravaggio mientras que Carranza va a intentar trabajar ahí ensuciar la pelea meterse adentro y trabajar con los golpes cortos Caravaggio ese gancho al hígado sobre Carranza lo puede complicar realmente a Carranza y lo está repitiendo en varias oportunidades el uno dos y el gancho que se escucha desde el rincón 56 55 repite la fórmula le da buenos dividendos a Caravaggio el uno dos el gancho y también el gancho con la mano derecha muy poco por Carranza que cuando achica la distancia se limita a ensuciar a embarrar el juego que le está aplicando Caravaggio mayor precisión con el hombre de Santa Fe el hombre de Rojo mayor precisión y mucho más golpe que lo que hace Carranza tiene cantidad tiene variedad 10 segundos finales vamos a ver cómo termina la vuelta Caravaggio ahora sí campanazo pausa y ya venimos con más boxeo de primera boxeo de primera estamos desde el polideportivo unidad turística de Embalse en Córdoba 10 para Caravaggio 9 para Carranza en la primera vuelta la apreciación el concepto de Santos Lacear sí sin duda que el santofesino el hombre de Rojo va adelante buscando siempre pelear siempre intentar trabajar y Carranza que trata de sujetarlo pero no puede no puede trabajar trabaja mejor Caravaggio es más intenso más efectivo a veces marra pero en la cantidad y la calidad hace su negocio que pasa el ataque muy bien con el 1-2 a Caravaggio le dice arriba del cinturón llama la atención el árbitro sí a Caravaggio le dice trabaja la zona del hígado y claro tiene razón el rincón le está indicando bien la mano sobre Carranza lo apreciaba Santos en el minuto de descanso que pareció haber sentido alguna mano en la zona hepática ahí es la primera vez que Carranza conecta dos cross por dentro de la guardia de Caravaggio pero no tiene profundidad no repite la acción fíjate Silvana que no tuvo que hacer el desgaste Carranza de ir a buscarlo al hombre cuando él sigue más bajo porque lo hace Caravaggio y ahí puede descargar Carranza pero no lo hace solamente intenta cubrirse porque a Caravaggio a pesar de que le resultan efectivos los golpes de corta distancia a veces puede entrar en una zona complicada para él teniendo en cuenta que es la distancia mejor para Carranza a trabajar Caravaggio avanza corta las distancias ahí vuelve a sentir la mano Carranza le piden presión le piden que lo siga que no tenga intermitencia a la hora de atacar y a fuerza de golpes rectos intenta acortar las distancias para cantigar en la zona media ahí repite la acción cuida la cabeza este ritmo se puede sostener en tres en cuatro asaltos vamos a ver cuál es el resto que tiene Caravaggio el invicto en la noche de embalse ha trabajado los dos minutos cincuenta que van del round cuando faltan diez nueve ocho se nos va la vuelta y se fue no más pausa ya venimos con más boxeo de primera retornamos con boxeo de primera diez para Caravallo nueve para Carranza veinte dieciocho cuando ya estamos entrando en la tercera vuelta hoy desde embalse con toda la producción de torneos y competencias con Alejandro Munuera con el turito Munuera Santos trabajó más y trabajó mejor en este segundo asalto Caravallo sin duda que así Ragazza le ha tomado la distancia la pelea y ahora es él el que sigue hacia adelante porque ha encontrado la brecha de que Carranza no le puede doblegar quiere buscar abajo empezar a quemarlo en la zona media pudo evidenciar esto en el primer asalto cuando sintió una mano y sabe que ese es el negocio ese es el camino Carranza tiene que trabajar adelante Carranza tiene que trabajar adentro porque realmente le hace la distancia el santafesino Carvalho le hace la distancia para que trabaje pero no trabaja le facilita Caravallo a Carranza cuando avanza se pone en la distancia propicia para que Carranza trabaje pero lo hace de manera esporádica distante la condición de uno y del otro la diferencia recordemos Carranza tiene solo dos combates uno perdido uno ganado en dos años poca actividad para el cordobés tiene buenos gestos de ataque Caravallo es intenso es profundo se toma su tiempo ligeros golpes y saca un amplio margen castiga abajo arriba Caravallo Caravallo ahí está trabajando pegado a él porque se siente mejor se siente más cómodo y Carranza pone la cabeza entre el pecho y no trabaja cuando realmente pone la cabeza y tendría que trabajar para que el hábito no lo separe está transitando y sufriendo el combate Carranza porque cada envío de Caravallo lo complica le duele pero ahí llegó Carranza con un ascendente de mano derecha que lo obligó a dar el paso atrás a Caravallo primero fue un recto de mano izquierda después un ascendente derecho sorpresivo árpega sería ¿no? sería la palabra es un gancho un poco más largo de distancia media vamos la cabeza arriba pero un golpe aislado no hacen a la totalidad y a la suma que está ejerciendo en este momento Caravallo 10 segundos finales se va a la tercera vuelta en embalse el 1-2 la mano derecha profunda pausa ya venimos retornamos desde embalse 10 para Caravallo 9 para Carranza 30-27 ahí vemos las mejores acciones la izquierda profunda y la izquierda también de Carranza y el áprega que marcaba fue el golpe más nítido del asalto pero que no le alcanzó para llevarse el combate hoy con la dirección del talo Dalaniese que nos regaló las mejores repes de este tercer asalto cuarto round Falucho si en realidad la pelea se ha hecho repetida en las tres primeras vueltas iría a la cuarta vuelta y entendemos que se ha dado exactamente lo mismo adelante Caravallo y Carranza retrocediendo pero con muy pocas manos de Carranza es difícil que pueda igualar la pelea ya se va la última vuelta poca actividad e intenta de nuevo con ese ascendente de mano derecha trabaja bien Caravallo a la zona media distribuye bien el castigo trabaja con las dos manos y eso es para destacar repite la fórmula cuando conecta con profundidad Caravallo si no va a pelear no sé qué sería de la pelea y tampoco se podría cruzar con un golpe ascendente como lo tiró en este momento Carranza porque si va hacia atrás el golpe ese no puede llegar nunca la observación el análisis el concepto de Santos de la Sierra se va la pelea estamos en el último salto del combate todo para Caravallo ahí le dice el rincón a Carranza llévalo vos llévalo vos bueno ahora se ha dado cuenta que tiene que llevarlo si tendría que verlo llevado antes en el transcurso de la otra tres primeras vueltas también ha dejado vestigios aquel ascendente de mano derecha de Carranza porque tiene una profunda hinchazón en el ojo izquierdo Caravallo que se quiere jugar el resultado con envíos desesperados uno cuando ataca se despreocupa se despreocupa un poco de la guardia en el momento donde está más expuesto si, si te exponés pero obviamente bueno para intentar levantar algo tendría que ser de esa manera no de otra manera se empieza a enredar la pelea hay que ver cuál es el costo beneficio que uno pueda estar dispuesto a entregar en el cruce llega primero Caravallo encuentra defensa encuentra panorama castiga con la mano izquierda en punta Caravallo es muy difícil bajar las manos a esta altura cuando ya se termina la pelea y exponerte a un golpe cuando ya quedan 15 segundos para finalizar el combate le piden el ascendente de derecha 10 segundos no más no es negocio para Caravallo terminar así y se terminó no más boxearon 4 asaltos el aplauso del público en la primer pelea de la noche categoría super mediano le vamos a aplicar 10 nuevamente para Caravallo 9 para Carranza 40 36 todos los asaltos para el Santa Fecino ahí vemos la repe trabajaba por afuera Carranza y sumaba puntos esa izquierda que lo empezó a molestar lo veíamos ahí la pequeña marca que tiene Caravallo producto de algunos muy pocos esporádicos envíos por parte del cordobés Miguel Carranza Santos Lasiar en la apreciación final Caravallo se ha llevado la pelea sin duda a nuestro entender ¿por qué? porque ha trabajado con mayor intensidad durante los tres primeros rounds el último round fue un poco más parejo se puede decir Carranza sacó a relucir que no podía ser que perdía todos los asaltos pero entendemos que no le alcanzó tampoco porque esos tres minutos habrá trabajado de alguna manera bien minuto minuto 20 minuto 30 segundos después se comenzó a desdibujar y Caravallo entró nuevamente a encontrar la medida de la pelea y entendemos que se la llevó el santafesino hay que ver qué dicen los señores jurados que trabajó mejor los tres primeros asaltos como lo decía Santos Lasiar y en el último regaló un poco el terreno le cedió el espacio a Carranza que pudo sumar algún golpe a su favor vamos a ver justamente como lo decía Santos Lasiar cuál es el fallo oficial pero repetimos la tarjeta de boxeo de primera 40 para Caravallo 36 para Carranza un boxeador para tener en cuenta Caravallo que tiene cinco victorias dos antes del límite está invicto sin empates y ha hecho una muy buena presentación esta noche en embalse claro que la oposición no ha sido de la mayor envergadura pero empiezan a tener sus primeros pasos en el campo rentado está bien que que no se expongan a los boxeadores que sí ya tienen bastante rodaje ahí veíamos lo que comentábamos anteriormente la inflamación debajo debajo del ojo izquierdo de Caravallo de aquel envío de aquel ascendente de mano derecha que le aplicó en el tercer asalto Carranza y que después se lo pedían toda la noche para ver si con un golpe aislado podría dar vuelta a las acciones ya que en la suma de puntos no estaba a su favor fallo del combate tarjeta del señor Juan Carlos García para Miguel Carranza 37 puntos para Jorge Caravallo 39 puntos y medio ganador Caravallo tarjeta del doctor Guillermo Roca para Miguel Carranza 37 puntos y medio para Jorge Caravallo 39 puntos y medio ganador Caravallo tarjeta del señor Fernando Caruncho para Miguel Carranza 37 puntos para Jorge Caravallo 40 puntos ganador por puntos en fallo unánime del curado Rincón Rojo provincia de Santa Fe Jorge Caravallo puntos 4 para Caravallo que suma una nueva victoria en su presentación como boxeador profesional 6 triunfos 2 antes del límite una muy buena obra que gestó esta noche el Santa Fecino en la tierra del local en la tierra de Miguel Carranza el saludo para seguramente todo su pueblo que lo está mirando firme la pantalla de Tice Sports y el concepto final de Santos la Sierra sin duda que ha ganado Caravallo no hay ninguna duda lo hemos visto ganar para nosotros ha ganado los 4 rounds aunque que el último round puede ser por medio punto pero es una labor como para decir es para tener en cuenta este boxeador un hombre con una predisposición hacia encarar desde el vamos la pelea sin estudio y esto es una cosa muy importante y Carranza se quedó con el último round como quien dice especular a ver si podía lograr meter una mano claro que puso un poco más de intensidad a Carranza pero claro se olvidó de los 3 primer round y por eso se da el concepto que se dio de la pelea que se le ha llevado Caravallo muy bien y ahora sí nosotros los invitamos a vivir un pequeño corte y no se vayan porque hay mucha más acción en boxeo de primera de la pelea